Estupendo. Interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Libreto de siempre, tan predecible. Ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos, tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Corre, 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 corazón. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual.